El Dr. Ye quiere para su conferencia crear una nueva presentación y en esta ocasión también insertar elementos OER. Él sabe que son licencias abiertas, pero aún no sabe cómo buscar OER en Internet. ¿Existe un sitio web especial? ¿O puede simplemente utilizar los motores de búsqueda habituales? La profesora X sabe lo que hay que tener en cuenta para buscar OER. Un lugar central que recopila OER todavía no existe, pero el número de repositorios y sitios web donde se puede encontrar crece constantemente. Para la búsqueda de OER en Internet es útil conocer un par de consejos generales de búsqueda. La búsqueda solo con palabras claves es limitada, por eso es adecuado incluir la materia o el tema, definir la audiencia y el tipo de material, las condiciones de uso de la licencia. Supongamos que busco en Google una gráfica que sea OER para mi presentación. Para que el motor de búsqueda muestre resultados con licencia OER, puedo hacer clic en la opción de Herramientas y luego en la opción de Derechos de uso. Define la búsqueda a Creative Commons, que incluye la libertad de usar, cambiar y distribuir. Así, Google solo te muestra fotos y gráficas creadas bajo las licencias CC0, CC BY y CC BY SA. Un sitio de Internet para búsquedas más selectivas es allsearch.creativecommons.org. Acá ya están definidos todos los ajustes relevantes para la licencia. Doy una palabra clave para la búsqueda y con un solo clic me ofrece una serie de materiales para elegir. A pesar de que la plataforma es en inglés, puedes escribir la palabra en español. Igualmente, también hay otro lugar interesante de búsqueda y de gran ayuda. Es útil, pues a pesar de ser en alemán, en la barra de búsqueda, al poner tu palabra clave, te lleva automáticamente a Google. Trabaja con portales educativos, otros como YouTube y la búsqueda gratuita de la web. Siempre puedes dirigirte a sitios de web específicamente para búsquedas de materiales educativos. Pero atención, una vez encuentres un material, no olvides revisar la licencia. Para más información sobre el uso de OER, puedes revisar las notas del video o ir a los artículos que tiene serlo.org. OER, es un material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!